... IDI NARUM presenta el revitalizador de uñas que endurece, fortifica y brinda perfecta adherencia. IDI NARUM marca tu belleza. Las grandes cadenas de televisión norteamericana suelen confeccionar sus informativos en base a notas propias y a notas que le piden a las otras cadenas de televisión americana que no suelen competir. Este programa es un buen compendio y una excelente demostración de que se puede pedir colaboración a cualquier otro canal y se lo encuentra. Tanto Canal 2, que hoy transmite en directo el partido del Barcelona-Manchester, si mal no recuerdo, a la hora 15 y 15, América Televisión Colón. Tanto América Televisión, ATV, tanto Canal 2 como Canal 9, como Canal 11, como Canal 13, que nos ha cedido la siguiente nota que les vamos a presentar, son el verdadero motivo, junto con ATC, de que este programa puede existir. Porque la información es tanta y es tanto lo que nosotros queremos cubrir que muchas veces ningún canal llega a ser todo. Nosotros lo pedimos y lo tenemos. Primero acudimos a Canal 9, ahora a Canal 13 con esta nota desde Puente de la Noria. Un operativo que contó con más de 100 policías de la provincia de Buenos Aires, se desmantelaron 80 puestos que funcionaban en Puente de la Noria. El 90% de estos puestos eran puestos de comidas, que no estaban autorizados por la Secretaría de Comercio del municipio de Lomas de Zamora. Nos quedamos sin trabajo y nosotros lo que queremos es una fuente de trabajo, nada más, no pedimos nada. Nosotros nos robamos, seguimos laburando, estamos laburando. Acá lo que se pide es que nos den un puesto, nos den la prioridad cuando se ven la terminal allá, nada más. Llegamos a hablar con el Secretario de Gobierno, siempre nos cerró las puertas el Intendente, nunca nos dejó hablar el Intendente, siempre con el Secretario y con el señor Lanza, pero nunca nos dio una solución. Acá el compañero vende hierba, azúcar, no sé la protección que quiere, o la corrupción que hay acá, porque ellos nos tratan de corruptos a nosotros, que somos negritos baratos, pero cuando los votos, no están malos negritos baratos, vienen a buscarlos acá los votos. Siempre pedimos para arreglar, para pagar algo, nunca nos dieron la oportunidad. Acá nadie se niega nada, no queremos vivir gratis nosotros. Cuando van a reclamar a la municipalidad, usted no lo recibe, ni el Secretario de Gobierno. Pero para qué, el Secretario de Gobierno permanentemente ha estado con ellos, acá está el doctor Punto, y el señor director de comercialización. Eso no es cierto. Aparte, ya no vengo a discutir esto. Pero reitero que nosotros no estamos contra la libertad de trabajo. Todo el que quiera trabajar, que venga a la municipalidad, yo más que lo vamos a dar puesta en la feria. Por último, aquí se va a realizar la terminal de Omnibus. Yo soy un puestero, acá está la alerta. ¿Usted se piensa que nosotros no podemos movilizar la feria? ¿Con qué movilidad? Yo no vengo a dialogar con usted, si usted quiere hablar conmigo, venga a hablar conmigo acá, para adentro. Yo fui a la municipalidad y que se habla con usted, con el Secretario de Gobierno, y te hablé con el señor Punto. Yo con mucho gusto estoy para dialogar con usted. Pero cuando nosotros le pedimos una conferencia, usted nunca nos dio. ¿Usted trabaja acá? Sí, yo tengo puesto. Acá esto no es puesto, acá no es puesto, acá no es nada oficial. Bueno, pero por qué no... Venga a trabajar, venga a trabajar. ¿Por qué no hay una posibilidad a nosotros para ir a la... ¿Cómo se va? Toledo, acordate que te dimos el voto Toledo a vos, eh. Esto es definitivo. Totalmente definitivo. Toledo, acordate de nosotros, de los negados de Pueblo, eh. ¿Te acuerdas de Pueblo, eh? 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 Bueno, nosotros le vamos a dar puestos de trabajo a toda la gente, no vamos a dejarlos... En las ferias municipales. Les hemos ofrecido y vamos a insistirles en que todos tienen derecho de trabajar y les vamos a otorgar ferias del partido para que puedan trabajar. O sea que no estamos en ningún momento dejando de lado la posibilidad que trabajen. Tranquilos, puesteros, de Puente de La Noria. El intendente de Loma de Zamora ha impartido la orden de que comiencen las topadoras a trabajar y comiencen a cargar sobre los puestos que estaban instalados en Puente de La Noria. Este procedimiento es por la cantidad de denuncias que hubo respecto de este lugar. También se dijo que aquí funcionaban prostíbulos, se habló que había suciedad, que era insalubre. Efectivamente, acá funcionaban tres prostíbulos. Nos llegó esa información recientemente. Se había llegado hasta ese extremo, ¿no? Por la falta de, la imposibilidad de control sanitario, ya que esto es un asentamiento absolutamente clandestino. Es más, los prostíbulos funcionaban con menores de 12 a 14 años. Menores de 12 a 14 años. Efectivamente, parándose en la impunidad que produce un lugar donde no se puede ejercer ningún contralor porque no es permitido habilitar ni nada por el estilo. ¿No se va a ir? No. Pero están con las topadoras trabajando. No le tengo miedo. ¿Se empieza a quedar hasta cuándo? Hasta que me maten. Fíjese qué invitado tenemos. Muéstelo. No, porque lo vamos a estar leyendo el diario. Supongo que no puede leer el diario. Bueno, por lo menos le hice reír. Doctor Ricardo Molina, buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué prefiere, hablamos de las elecciones o hablamos más del gobierno? No, yo no quiero hablar más. Yo quiero hablar en positivo. Justamente, nuestra propuesta en Santa Fe es terminar con la situación del que quiere votar por la bronca, por la desilusión, por el desengaño, a que dé un voto positivo. Yo he dicho, desde el primer momento, yo no voy a atacar a nadie porque creo que la gente está cansada de estos agravios e insultos. Vamos a poner ideas, planes, propuestas y queremos con eso llegar a que este voto negativo de la bronca que sería totalmente contraproducente y se transforma en una afirmación reflexiva de ciudadanos que busca un cambio de Santa Fe porque evidentemente de Santa Fe ya no resiste más. Yo creo que si un dirigente se perfilase para 1995 sería un dirigente del interior, prácticamente, sin duda. La capital y la provincia de Buenos Aires si bien los tiene en este caso y parece ser que un dirigente del interior que viene de galope cómodo es su Santisaga. Ahora viene de galope muy cómodo porque no tenía a nadie en contra. Yo creo que la candidatura de Santisaga tenía la ventaja para él de que estaba solo y además él recibía el aporte de todo lo que quería votar contra sectores radicales porque se coloca por encima del partido. Fíjese que Hernomar han hecho candidato intendente de Santa Fe a una persona muy buena persona ¿no es cierto? Pero que dice que a lo mejor se afilia al radicalismo es el candidato intendente de la ciudad capital de la provincia. El candidato del radicalismo. El candidato del radicalismo. El candidato del sector de Santisaga no del otro sector de la lista blanca. Y además en esas condiciones tenía también que quería votar contra el justicialismo después de estas desastrosas administraciones tenía allí. Yo le digo a Mendoza que en Santa Fe al término de estos ocho años de gobierno quedan los límites y los pleitos perdidos que se van a perder. Y como si fuera poco el gobernador acaba de anunciarnos que van a dar concesión yo digo van a regalar la empresa nacional de energía y el doctor de Biblio ha anunciado que va a cobrar 12 años anticipado el canon de la energía con lo cual tres gobiernos constitucionales que vengan no tendrán un solo centavo de ingresos por impuestos a la energía. Así se maneja para poder arreglar las cuentas anteriores. Únicamente la gente muy ligada a esta encuesta no voy a decir quién hizo la encuesta no voy a decir quién la encargó porque además me enteré de casualidad y sería absolutamente una falta de delicadeza para con aquellos que verán si la quieren publicar pero un grupo de empresas argentinas hizo una verdadera encuesta en orden nacional a ver cómo anda la cosa y notan como un cierto crecimiento de una idea de izquierda pero de izquierda mesurada y prudente ¿usted cree representar? racional yo le dije nosotros no queremos ser un frente centro izquierda como esta decisión hasta ahora ni tampoco un frente de discriminaciones pero tampoco somos a nuestro juicio un frente ético sin posibilidades nosotros estamos en una alternativa ganadora nosotros estamos en condiciones de dar la lucha y lo vamos advirtiendo y las encuestas lo están dando y además porque hay una cosa fundamental todas las encuestas de Hechos de Santa Fe de las que yo conozco cuando quieren buscar un candidato la primera condición que le ponen la honestidad después viene la eficiencia eso mismo dice esta encuesta que yo le digo el lema nuestro es honestidad trabajo y eficiencia el doctor Italo Argentino Luder embajador ante el gobierno francés y uno de los políticos que yo más respeto en base a una suerte de costumbre argentina tiene tres domicilios uno en la provincia de Santa Fe por el cual puede ser candidato a senador uno en la provincia de Buenos Aires por el cual podría ser candidato a gobernador de la provincia y uno en la capital federal por el cual puede ser considerado porteño usted de direcciones como anda una sola yo tengo una selección de Santa Fe no obstante que hace 15 años o 16 años vine a vivir a Buenos Aires involuntariamente después de tres bombas diez meses de exilio en Lima además como estaba en todas las listas menos la de pago con Martín Fiora la primera casa de la semana el 24 de marzo yo he mantenido y mantengo en mi domicilio electoral de Santa Fe nunca lo cambié ni siquiera en estos siete años que estaba ejerciendo la función en la capital porque yo consideraba que esto es transitorio yo soy muy santafesino tengo también una profunda vocación federalista y viniendo de un partido que nació bajo la inspiración de la Torre se puede imaginar que para nosotros el régimen municipal es básico doctor usted durante los últimos años ha sido por lo menos conceptualizado por la opinión pública como un luchador contra la corrupción esa va a ser la bandera básica de su campaña o va a ofrecer alguna alternativa puntual no nosotros vamos a ofrecer planes concretos de lo que se puede hacer porque no tampoco es el caso de estar engañando a la gente con solución de problemas que no se puede solucionar por la situación pero yo parto de la base que la peor crisis que tiene Santa Fe no es la económica no es la social no es la cultural sino la moral y mientras no se erradique esto nada estable se puede construir de manera que nuestro esfuerzo va a ser y la corrupción se puede terminar si hay decisión política de terminar ahora acá hay una cosa que evidente a mí me corto bastante de cabeza y me sigue costando yo afirmo que la justicia argentina está en deuda con la sociedad acá están llenas las cárceles de ladrones de gallinas de que se metieron en un domicilio y no hay un solo vaciador de la república preso el que lo procesa lo escarcelan o lo indultan por consiguiente si no se corrige esto el mayor reciclaje la mayor fuente de producción de la corrupción es la impunidad gracias doctor un millón de gracias gracias a todos pausa ya volvemos presenta su nueva línea de soquetes novedosos y juveniles medias Tinkou calidad para sus pies la cámara nuestra de afuera mostrando el día prácticamente las calles desiertas como decía Roberto de Marco un mínimo de transporte el cual se puede percibir a 9 de julio sí señor y un cielo absolutamente plomiso lindo para descansar aparte de esperar el censista ah está lindo ustedes pueden esperar un censista buen mozo nosotros la Mónica y yo vamos a seguir trabajando como corresponde no se van a censar o sea que no van a estar ustedes dos en el submes ya tenemos el certificado antirrábico nos van a censar igual pero tenemos el certificado antirrábico muchísimas gracias señor director señor jefe de la policía federal argentina comisario general Jorge Luis Pácero buen día bien muy bien gracias Leo Crónica dice confirmado Bulacio no fue golpeado Leo Clarín dice Bulacio la segunda autopsia no da golpes acudo a página 12 que en su página 12 precisamente dice Bulacio murió sin golpes entonces de donde salió toda la información previa que hay alguna campaña cuando se decía que el joven Walter Bulacio había sido golpeado bueno yo tanto como eso no puedo afirmar pero no sé si usted recuerda que desde un principio el policía ya había hecho internamente una exhaustiva investigación y estaba en condiciones de afirmar que este chico no había sido golpeado pero nos sometemos a la justicia como cualquier ciudadano y bueno la justicia ya determinó con toda certeza que en ningún momento fue maltratado estaba enfermo tenía alguna suerte se sabe eso si tenía alguna suerte de propensión a tener un ataque de este tipo no en principio por lo menos los médicos hasta ahora por lo que yo sé no no dieron nada de eso con certeza lo que sí todos aquellos que son especialistas en la materia dicen que eso es una cosa que es muy posible es decir un aneurisma de tipo cerebral así puede existir durante toda una vida sin uno detectarlo y en un momento dado hace crisis y le pasa lo que le pasó a este chico nosotros nos tuvimos un pequeño error mostrábamos un titular donde decía fue golpeado porque nos comimos la parte de no fue golpeado a ver si lo mostramos bien lo que dice el crónico por eso estábamos ah bien habíamos mostrado solo no fue golpeado señor jefe de policía cambio de tema con respecto al accidente que sufriera Adrián Guío hay algún sumario interno de la policía federal determinando realmente paralelamente se instituyen actuaciones administrativas en igual forma que esto que le comenté antes con respecto a este chico Dulacio a efecto de determinar también si hay algún tipo de responsabilidad por parte del personal policial eso sin perjuicio de la parte judicial puede ser que en la parte judicial se da permanentemente ese caso se puede dar el hombre salga sobreseído pero no así en la parte administrativa propiamente dicho hoy hay una mesa a la hora 19.30 una misa para rezar por el restablecimiento de Adrián Guío muchísimas gracias comisario general ayer nosotros a través de alguna información tuvimos buena información de tribunales estábamos con granillo campo cuando salió de verlo el juez Pons también supimos este resultado de la autopsia a primera hora de la mañana luego fue confirmado por canal 13 por canal 9 por canal 11 en sus respectivos informativos pero queríamos ver si el resto de la prensa lo reflejaba como pasó hoy y si su palabra era acorde con esta información que fue dada a través de tribunales muy agradecido por su gentileza indudablemente que tiene muy buena información porque dio la primicia a veces a veces otras no tanto gracias comisario general gracias buen día hasta siempre feliz día del censo hablando de Adrián Guío parece que está un poquito mejor si bien el estado sigue crítico los pulmones creo que recuperaron un poquito de capacidad así que bueno esperemos que salga adelante vamos a escuchar un poquito de música aquí vamos B-52 y su tema Club de Encuentro muy bien presenta y la música para despertar Apache Born in America Club de Encuentro Club de Encuentro Club de Encuentro Cinco Club de Encuentro FAZ Club de Encuentro Club de Encuentro Club de Encuentro Vamos a consultar un poema en contra ¡Gracias! 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 La mandaron al frente Es la tineri de la mañana Por los gomas me dice Tranquila Así nos, por favor, andate media hora camarín y... y terminamos dentro de 35 minutos, por favor Él dice los gomas, las gomas... ¡Gracias! ¡Andate media hora camarín! Yo no lo puedo creer, capitán Trinco, si hubiese habido uno de los jóvenes del radicalismo maravilloso porque podríamos entrar en situación pero está nada más y nada menos que don Juan Trilla que es el serio del asunto este de la capital, bueno, junto con Fernando de la Rúa los dos menos jóvenes pero se está riendo, se divierte, no la pasa malo es una buena mañana estando con ustedes don Juan si le parece que Andrea estuvo bien usted es un santo ha dejado como para que pensásemos en algunas sutilezas la pregunta es tan obvia que a veces me asusta sectores de la Rúa se reúne con usted el sector de Marcelito Stubrin Facundito Soares Lastra el sector de Estaterraño Caputo, se reúne con usted el sector de Jesús Rodríguez, Florentina Gómez Miranda Jorge Banossi, se reúne con usted charla, después yo no lo veo en ningún lado usted no le da molilla usted es el referente oculto esa sonrisa de alguna manera disimula al monje negro usted es el que tiene los votos y nadie lo quiere decir cuál es la verdad no todo es la verdad y alguna cosa puede ser yo quiero darle a este periodo que estamos viviendo políticamente bueno, previamente los partidos más allá de todas las dificultades que pasan en el país que son las importantes no le quiero dar un sentido traumático a la cosa interna de la Unión Cívica Radical fundamentalmente de la Capital Federal que es donde yo actúo o vengo actuando desde hace muchos años por eso es que converso con todos porque no puede haber divisiones de enfrentamientos que permitan el diálogo sobre todo que en el Distrito Capital hasta hace poco prácticamente funcionaba un solo gran grupo en el que figuraban los que actuaban en renovación y cambio los que actuaban en coordinadora en forma así asociada o directamente complementada con algunos otros grupos porque si se observa con tranquilidad el detalle de los dirigentes que están ubicados ahora en tres listas prácticamente fueron todos integrantes de los mismos grupos o asociados este es el asunto así que ahora se produjo una diferenciación por distintos proyectos de tipo personal que son lógicos y legítimos entonces no tiene por qué haber grandes dificultades tal vez haya una enorme diferencia entre dos sectores que propician la autocrítica como una forma de que el radicalismo recupere votos y otro sector que no propicia la autocrítica y que podría eventualmente un peligro la autocrítica en mi criterio es fundamental muy importante porque tiene que haber siempre actos de constricción que permitan analizarse a sí mismo y ver que uno se ha equivocado y que no esto me parece totalmente sano así que no estoy de acuerdo con aquellos pero en general con los que digan otra cosa pero en general en la unión cívica radical ha habido bastante autocrítica esta es la realidad no solamente en el distrito sino en toda la república pero no de todos es posible que haya excepciones siempre las hay y que excepciones las reglas tienen sus excepciones y que excepciones senador yo no las nombro pero hay algunas que son públicas y notorias usted que opina sobre ello yo creo que todos han hecho autocríticas uno de una manera otro de otra porque si dijéramos si usted enfoca no sé si me ocurre así como un experimento de entrar en una mayor intimidad de diálogo usted si se refiriera al doctor Alfonsín por ejemplo por ejemplo entonces él ha dicho hay una oportunidad que habrá habido cosas que no pudo hacer cosas que no supo hacer por decir y bueno y cosas que a lo mejor no quiso hacer es decir que eso es una manifestación clara de su pensamiento que no supo hacer o sea se coloca también en la actitud de decir hay cosas que no las no solamente no pude sino que no las supe hacer esa es una de las frases que más valoro de Raúl Alfonsín post presidente constitucional así es valga el detalle claro constitucional de la República Argentina vamos a suponer que un gobierno radical tomase las medidas que toma el actual gobierno peronista ¿cuál sería la respuesta de los gremios? ¿cuál sería la respuesta de los empresarios? ¿cuál sería la respuesta de las fuerzas armadas? porque el radicalismo deja trascender en la campaña del 83 que si toma medidas el peronismo se alborota totalmente el país yo creo que respetando a los dos partidos ¿se refiere al año 83? sí, sí perdón al año 89 me confundí de elección me confundí gracias por recordarme yo creo que respetando muchísimo a los dos partidos hay dos o tres cosas que no se pueden dejar de destacar hay una suerte de semi-intención de los empresarios de colaborar los empresarios casi nunca quieren colaborar va cada uno a la D las fuerzas armadas parecen estar encajonadas en un cierto sentido y los gremios no tienen la fortaleza de hacer 13 paros generales sucesivos ¿qué significa esta diferencia? ¿cómo la ve un hombre como usted que vive la política hace un mes? yo creo que la política argentina está evolucionando por latinamente evoluciona hacia otros continentes de conceptos ideas mecanismos de acción esto es manifiesto quizá los que estamos adentro todos nosotros dirigentes de toda naturaleza del periodismo no nos damos cuenta totalmente como consecuencia de ser parte integrante de la tarea pero su observación es buena yo creo que ha habido unos cambios muy importantes la dirigencia gremial por ejemplo es prácticamente peronista y su inicio con respecto al nuevo gobierno aflojó sus tensiones y tomó otra metodología de trabajo no tuvo la que tuvimos nosotros como en esos 13 paros que existieron que fueron con muchos inconvenientes para el gobierno y bueno y también dijéramos con el país con respecto al desenvolvimiento propio del país de tal manera que por ese sentido la ciudadanía fue inteligente en el cambio porque si no hubiera habido cambio seguramente hubiera seguido el mismo mecanismo con lo cual estaríamos creo aún peor que ahora quiero ser bien sencillos entonces yo soy de los hombres que creo en el recambio en la necesidad de las alternancias porque así de esa manera se van dando la oxigenación del sistema fundamental totalmente coincidente con usted claro y además todos vamos siendo hombres de gobierno en su momento entonces cuando estábamos nosotros en el gobierno que hacía rato que no había ni siquiera tampoco gobierno civil llegamos con algunas ideas y la oposición era muy dura con nosotros había una por ejemplo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y nosotros éramos los vendepatria ahora este gobierno que muchos de sus dirigentes decían esto en los recintos de diputados o en el Senado o en la vida pública ahora saben lo que es actuar frente al Fondo Monetario Internacional que no hay enemigos externos hay que manejarse de una manera distinta y esta alternación nos permite haber pasado todos por el gobierno y ser razonables en la medida que nuevamente haya después otro signo político en el poder ejecutivo los avatares de la vida política a la República Argentina sin embargo permitieron que todavía haya dirigentes y políticos como usted es un lujo gracias don Juan o la bortrilla como usted prefiera que es el sentado que nos vamos a la pausa a mi me gusta don Juan que dice su señora de que le guste don Juan y bueno es pues debe estar tirando no el tenorio no el tenorio pausa ya volvemos con imagen de la calle si es que podemos vista su casa con cortinas Corbeil nueva colección Corbeil por metro y lista para colgar cortinas Corbeil una calle ¿ese señor qué hace en la calle que no te está censando no seas un ciencista puede ser me veo que están por todas partes muy bien es una puerta y te encontrás con un censista aparecen así de granada brotan aparecen como en los lugares menos pensados como flores si medio extraño pero es así hablando de flores buen día ¿cómo le va? ¿no me saludó? estoy en otra tarea hoy lo discúlpeme ¿ya censó? lo estoy observando después le voy a explicar ¿sabes con la tarea Daniel? a una chica acá del estudio en el piso le dijo que tenía los papeles en la casa para censar en la casa de él en la casa de él ah él no va a las casas le va a la gente en la casa de él doctor Perico ¿será un sistema nuevo? ah bueno vamos a cambiar de tema siempre hablamos de la situación difícil que atraviesan los jubilados ha dicho el presidente de la nación que es prioridad número uno por supuesto resolver los problemas de ese sector nosotros estuvimos esta madrugada con el grupo de jubilados que continúa en la plaza frente a tribunales ustedes están esperando una respuesta al petitorio para el día jueves ¿de qué se trata concretamente este petitorio? bueno el petitorio se trata de pedir el 70 y el 75 en algunos casos algunos los tienen y el 82% móvil mínimo vital y móvil ¿a cuántos ministros elevaron en este petitorio? la cantidad de ministros primero había sido uno había sido al doctor Levenis y se le entregó un petitorio hace a los 8 días de haber estado acá luego se entregaron para que no haya más confusión con los ministros de decir y si porque no volvieron a tener de nuevo y si pero yo no sabía nada y lo pidieron el doctor Barra que es el vicepresidente segundo de la corte suprema dijo desconocer si el presidente de la corte lo tiene el presidente de la corte suprema lo tiene ya no lo puede desconocer no lo puede desconocer bajo ningún punto de vista entonces nosotros para evitar ese desconocimiento total en lugar de hacer uno hicimos 8 más y entregamos uno a cada ministro para que se den todo por enterado así mañana nos van a decir que ellos no lo recibieron ahora presenta la información de tenis revista tenis de hoy Alberto Mancini venció al haitiano Ronald Agenor por 6-4 y 6-4 y se clasificó para la segunda rueda del campeonato internacional de tenis de Roma que se juega en el foro itálico vamos a ver las preguntas quedan tan poquitos días para que puedan ganar que tienen que contestarlas rápido y mandarlas entonces a la calle Miguel Canemil 1061 Villa de Lina provincia de Buenos Aires o bien a nuestro programa despertar al país aquí en Figueroa Alcorta y Tagle las preguntas son ¿cuál fue la mejor ubicación de Clark en el ranking mundial y en qué año? ¿quién fue el capitán del equipo argentino de la Copa Davis el año que Argentina llegó a la final? ¿y cuándo ganó Argentina la Copa Davis? esa es mi pregunta la dos primeras la sé la del medio me dudo en cómo se escribe se llama Carlos ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿yul? bueno y nos vamos entonces a París a ver el campeonato de Roland Gagos tenemos todo pago el 3 de noviembre ¿el 3 de noviembre? sí ya digo el 3 de noviembre el 3 de junio estoy bien la fecha la fecha ¿qué será el 3 de noviembre? el 3 de noviembre el día anterior a San Carlos Borromeo bueno y hablando de volar nos vamos a 6 a ver qué pasa con los aviones en el día de hoy vamos gracias Andrea al movimiento de aviones de Aerolíneas Argentinas lo iniciamos con el vuelo 207 de Santiago de Chile que llega a las 15 y 50 el 385 procedente de Los Ángeles México y Lima llegando a 9.35 el 115 de Frankfurt Roma Madrid Río de Janeiro llegando a 11 y 10 el 881 de Oakland y Sydney llegando a 15 y 50 y el 211 llegando a 15 y 40 Baric Cruzeiro el vuelo 940 procedente de San Pablo llegando a 11 y 25 y el 910 de Río de Janeiro llegando a 12 y 10 la empresa Pan American anunció el arribo del vuelo 453 de Nueva York y Miami a las 8 y 40 la empresa American Airlines anunció el vuelo 901 procedente de Miami para las 8 y 55 y el 900 procedente de Santiago de Chile para las 17 y 40 por último British Airways anunció el vuelo 245 de Londres y San Pablo a las 9 y 45 presenta al doctor Hugo Lamónica Austral Líneas Aéreas una empresa privada que vuela hacia la creación de nuevos y mejores servicios y vamos a hablar del censo usted está en su casa a veces esperando ¿y cuándo vendrá este? porque si voy a la casa de tal o de cual sin embargo es muy importante lo que usted responda y no solo para cumplir sino para poder informarse luego para que se puedan tomar medidas adecuadas por ejemplo el censo va a determinar en mi opinión cómo ha cambiado en la última década la actividad económica va a determinar que si desaparecieron algunas industrias tradicionales que por ejemplo disminuyó la actividad portuaria pero que también la actividad terciaria e informal ha crecido mucho en la Argentina probablemente determine que hay un sistema financiero hipertrofiado demasiado grande para la actividad económica que había quedado y que hay que hacer ajustes en él que tiene que atender otro tipo de servicios que la gente requiere va a dar información que a usted le va a servir muchísimo por ejemplo si usted quiere instalar un nuevo negocio entonces cuando usted responda sepa que también además de hacerle un favor al país va a colaborar con tener información para una nueva actividad y aprovechando que hoy los tiene a los chicos en la casa les voy a comentar algo los chicos últimamente no leen mucho no hay no existe el hábito de leer en los jóvenes porque vayas a ver otros medios han invadido la comunicación hay un libro que se llama Todos los jóvenes somos rebeldes que es muy importante leerlos los padres y los hijos para discutirlos seguramente no vamos a compartir muchos puntos de opinión con los jóvenes pero conversándolos es probable que ellos se entiendan identificados con los padres y que usted también puede entender un poco más a los adolescentes por eso esta mañana que nos siguen todos juntos porque no hay el cambio de horario de ir al colegio de ir al trabajo aproveche para conversar presentó al doctor Lamónica Austral Líneas Aéreas una empresa privada que vuela hacia la creación de nuevos y mejores servicios importantísimas novedades con respecto a la venta del trigo de Estados Unidos para Brasil adelántemelo señor De Marco por favor con mucho gusto el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación hace instantes manifestó en estos momentos la venta está paralizada a raíz de las gestiones de funcionarios argentinos las relaciones comerciales con Brasil a Cotó son excelentes Daniel muchísimas gracias señor De Marco nos vamos a una nueva pausa agua mineralizada Villa del Nahuel hecha rica y pura por el hombre pídala al 568 6581 ya volvemos un ataque de tenta de cortarle las pelotas se aguante disfrutamos un café de aroma inconfundible café la morenita de sabor tropical y le ponemos edulcorante rondó a cada minuto alguien dice edulcorante rondó por favor rondó su dulce opción parte del informe económico de Gola Mónica es lo que vende Boca ¿sabías eso? ¿lo que vende Boca? ¿qué es lo que vende Boca? millones Boca vendió 10.900 millones de australes en lo que va de campeonato a un promedio de 800 millones de australes que dan de boquita lejos lejos del segundo que es San Lorenzo te aclaro que vendió 370 millones promedio por partido más o menos y River va tercero con 303 ¿estás diciendo que se está recaudando por partido 800 mil dólares? 800 millones de australes alrededor de 80 mil por partido por partido promedio y partido de campeonato con Colo Colo con Flamengo o sea que ahora los millonarios somos nosotros parece vos sabés que un eso lo va a dar de ciencias un 15 de mayo como hoy pero de 1901 se fundó el club atlético River Plate y 90 años después se determina que los millonarios somos nosotros la venta de entradas el dúo dinámico la entrada de ventas la que vuelvo a pedir si quieren vamos a ver cómo va la venta salvenlo Daniel salvenlo este jueves 21 a 30 horas Boca Colo Colo aquí en la Bombonera estadio prácticamente va a estar lleno plateas ya no quedan agotadas generales muy pocas este jueves a las 9 de la mañana recomienza la venta de entradas los bosquenses están haciendo colas desde muy temprano para conseguir las entradas para ver la semifinal de la Copa Libertadores de América Boca Colo Colo este jueves a las 21 a 30 en el día de hoy se han agotado las plateas ayer hemos vendido en forma terrible usted habrá notado la cantidad de público que asistió se ha tratado de atender lo mejor posible hemos abierto una gran cantidad de ventanillas y en forma excepcional ha sido ayer la venta y prácticamente hemos casi agotado la venta de plateas generales quedan generales todavía todavía quedan ¿a partir de cuando van a volver a vender las generales? retomamos el jueves a las 9 de la mañana la venta de generales y algunas plateas de los abonados que hasta ahora no hayan pasado a retirarlas aclaramos bien entonces que día miércoles no se van a vender entradas día miércoles por el censo no atendemos ¿cuál es el precio de las entradas? las plateas están para los invitados 300.000 australes las baja y 200.000 australes las alta de las cuales quedan muy pocas ya le digo las generales salen 70.000 australes 40.000 australes el socio y 130.000 australes la general con adicional para ingreso a tribuna de socio ¿cuánto han recaudado hasta esta hora y cuánto piensan que pueden llegar a recaudar? estimo hasta el momento alrededor de 250.000 dólares se han recaudado se han recaudado ya y podemos llegar a los 600.000 dólares con un poco de suerte si fuera noticia ayer ya se la hemos presentado la detención del sospechoso de haber profanado las tumbas judías en el cementerio de Berazategui y ya hay declaraciones de la DAIA exactamente la formuló hace instantes el doctor David Goldberg quien se le haró como hecho muy positivo la detención del presunto sujeto que tuvo a su cargo la operación manifestó además su solidaridad con el pueblo argentino y el agradecimiento a raíz de las muestras de adhesión recibidas en todo momento Daniel gracias a adhesión que no podía sino ser de ninguna otra manera había que adherir había que expresar repudio rechazo y desagrado ya tenemos los primeros pensados se los vamos a mostrar después de la pausa vamos a ver casi en vivo y en directo porque lo hicimos minutos atrás en qué consiste el censo ¿cuál es la primera pregunta que le van a hacer a la gente? bueno la primera pregunta consiste en la cantidad de hogares que hay en la casa el hogar se determina de acuerdo por ejemplo si comparten o no el alimento esa es la primera pregunta que se le hace cuando vos entrás aparte de presentarte bueno a decir que sos del censo preguntás qué cantidad de hogares hay en la casa ¿ustedes son propietarios de la vivienda? el jefe de familia el nombre nombre solo Juan ¿tiene el apellido? no nombre ¿y el suyo? Joyce dicen que hay 28 preguntas ¿en qué tiempo hacen estas 28 preguntas? mira hay dos tipos de cédulas una que es la la básica que calculamos que durará más o menos por casa 10 minutos y la ampliada que dura más o menos 20 o 25 minutos que tiene mayor cantidad de preguntas pero esas personas tienen menor cantidad de casas que de visitar ¿qué determina que hagas una encuesta ampliada? no eso está hecho al azar por ejemplo en una manzana de cada tantas casas se terminaron una al azar y bueno en esa zona en esa se hace la cédula ampliada ¿cuántos años tiene su marido? 89 ¿cuántos departamentos le toca censar hoy? 44 departamentos ¿qué piensas hacerlo? ¿en cuánto tiempo? y calculamos que en 10 minutos cada departamento si están todos más o menos serán 6 horas ¿van a tener algún respiro para comer? quedamos con mis compañeras que nos encontrábamos acá abajo a ver si teníamos tiempo de ir a algún lugar a la casa de una de las chicas pero no sabemos depende como lleguemos al mediodía y todos estos datos seguramente van a ser procesados a través de computadoras y la informática otra vez presente en la vida cotidiana de los argentinos a propósito de informática vamos al encuentro de nuestros habituales micros presenta este espacio Argecind Sociedad Anónima el super todo en computación en su vigésimo primer aniversario avenida de mayo 1402 capital y sucursales consecuentes con nuestro lema que dice brindar a educando una formación integral para que pueda actuar eficazmente y con plenitud en el desarrollo de una cristiana y actualizada sociedad es que hace ya 11 años hemos incorporado la informática en nuestros planes de estudio constituyéndonos en uno de los pioneros dentro del país estamos educando de esta manera a casi 3.000 alumnos y contamos para lograr esta planificación de informática educativa ¿qué equipamiento? un equipamiento verdaderamente excelente con todo lo que hace a la tecnología más avanzada tenemos 220 computadoras PS color tenemos una S tenemos 50 impresoras 200 mouse en fin todo un equipamiento extraordinario para que el alumno cada alumno personalmente pueda realizar su formación en forma integral a todo lo que hace a la informática educativa aplicada a todos los estudios y hasta su propia vida digamos que amplió sus quejas el diputado siracuzano señor de marco exactamente Daniel volvió esta mañana a manifestar sus serias discrepancias con el líder de la UCD ingeniero Álvaro Alzogaray ahora las extendió a su hija la ingeniera María Julia Alzogaray Silvia bien de marco ahora nuestro espacio gastronómico Sabatino Arias va a desarrollar en este momento el plato que eligió su invitado incógnito hasta ahora del día lunes hola amigos buen día el lunes pasado recuerda que les presenté a mi invitado de anoche o sea mi invitado de la noche anterior del lunes que había elegido langostinos a la mediterránea que se hacen con oliva y ajo bien hoy les vamos a contar como se prepara este plato mientras tanto les adelanto que se presenta con un fumé de pescado con frutilla y con una guarnición de arroz con perejil acá el señor Bernardo mate principal del restaurante donde estuve con mi invitado de anoche el restaurante aquí en Recoleta nos va a decir sintéticamente como se prepara este plato bueno los langostinos se ponen con paseta ahumada se cocen con oliva en la plancha se ponen sobre un colchón de lechuga y después se salsean con oliva y ajo muchas gracias don Bernardo señoras señores seguramente ustedes querrán saber más detalles sobre este plato ustedes saben voy a decir una frase totalmente nueva el tiempo es tirano en televisión ustedes en pantalla tienen impreso el nombre del lugar la dirección y el teléfono para llamar o venir personalmente y pedir todos los detalles de cómo se prepara este plato el señor Bernardo el chef principal cualquiera que aquí esté les va a explicar cómo se hace para que ustedes lo puedan disfrutar salute si Dios quiere y hasta el día en la próxima gracias bueno vamos a mostrar qué es lo que tengo puesto hoy es de noche te decimos que es de noche muy paquete es un equipo paquete si Manon Tropo de Ruth Clayman hoy no se ven las medias porque teníamos programado pasar el video de la moda lo pasamos mañana lo pasamos mañana porque si nos hizo un poquito tarde ya son las nueve pasaditas lo pasamos mañana y pasado entonces tengo puesto un equipo de saco y pantalón clásico de cheviot color negro con terminaciones en blanco y una camisa de seda a ver si se puede ver el detalle del cuello bordado en perlas lindísima buenísima se ve el accesorio tengo una cartera puesta en la cintura también un accesorio de Ruth Clayman eso es una cartera exacto para guardar las llaves para guardar las llaves y los documentos también fuma los cigarrillos me la saca del saco así ven no está Eduardo está en el control y en la camisa se ve bien muy buen equipo de Ruth Clayman felicitaciones le queda muy bien ¿sabe que en Canal 13 dicen que usted es una de las mujeres más elegantes del país? eso dicen eso dicen en Canal 13 son amigos siéntese a nuestro lado así le ponemos un no ¿qué dice? nos hemos pasado ¿cuánto tiempo? ¿tres minutos? día muy especial el de hoy licenciado señor nuestro agradecimiento al equipo de producción a ATC y a los demás canales que han contribuido a la confección de este programa informativo nos encontramos Dios mediante mañana a las 7 de la mañana hasta entonces buen día y muchísimas gracias ¿con qué música nos vamos? a ver, no sé sobre las colinas y a lo lejos Led Zeppelin ¡uh! maravilloso hasta mañana a las 7 gracias un saludo y a los demás canales y a los demás canales y a los demás canales de la mañana a las 7 y a los demás canales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!